La palabra es el diputado Diego Mestre. Gracias, Presidente. Vamos a tratar hoy en este Congreso de la Nación una ley muy importante para el sistema judicial, para los auxiliares de la justicia, para los justiciables. Dentro del programa de Justicia 2020, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hemos podido en estos dos años, en esta Comisión de Justicia, avanzar en muchas iniciativas que casualmente buscan este objetivo de tener una justicia más ágil, más moderna, más transparente y sobre todo más cercana a la gente. Hemos podido avanzar, como les decía recién, en algunos casos solamente en la Comisión de Justicia, en otros casos con la Comisión de Legislación Penal, pero quiero destacar que este proyecto, cuando fue presentado por el Poder Ejecutivo, ha sido, habiendo escuchado a muchísimas organizaciones, asociaciones, a distintos juristas de reconocida trayectoria, y cuando fue tratado en la Comisión de Justicia, lo hicimos teniendo a la vista proyectos de distintos diputados que habían presentado proyectos en tal sentido, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Uriarte, había establecido la inconstitucionalidad de la Ley 27.145. Los proyectos fueron, por ejemplo, del diputado D'Agostino, del diputado Tonelli, del diputado Pérez, de quienes habla, y así en la Comisión también recibimos a reconocidos juristas de trayectoria del país, como por ejemplo al doctor Paillado, que ha sido Secretario de Justicia de la Nación, al doctor Arslanian, que ha sido juez y Ministro de Justicia de la Nación, al doctor García Lema, que también ha sido Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación y convencional constituyente en la reforma del año 94, al doctor Smukler, al doctor Pie de Casas, que vino en esa oportunidad como presidente del Consejo de la Magistratura. Y no solamente que escuchamos a estos juristas de reconocida trayectoria, sino que pudimos trabajar en varias reuniones en la Comisión de Justicia escuchando los aportes y las modificaciones que tenían los distintos integrantes de la Comisión de Justicia de todos los bloques. Por eso creo que esta ley es absolutamente necesaria y que tiene como objetivo que el modo de cubrir las vacantes transitorias de los tribunales inferiores del Poder Judicial de la Nación, sea concordante con la Constitución Nacional. Es decir, que no sea más facultad del Consejo de la Magistratura, que no haya discrecionalidad, que se despolitice estas designaciones transitorias y que vuelva la institucionalidad, que vuelva la independencia de los poderes, que vuelva el sistema de pesos y contrapesos que nos dice nuestra Constitución que debemos tener para tener una democracia fuerte y vigorosa como todos los que estamos aquí estamos esperando. Quiero decir y contar brevemente, haciendo una reseña de por qué hemos llegado a este fallo uriarte de la Corte que declara inconstitucional la ley 27.145. Cuando se dictó la ley 25.876, que incorporó el inciso 15 del artículo 7, que modificó a su vez la ley 24.937, se le dio la facultad al Consejo de la Magistratura para dictar reglamentos y procedimientos que le daban casualmente la facultad discrecional de designar a los jueces. Esto motivó la resolución 76 del año 2004 del Consejo de la Magistratura, que a su vez fue motivo de innumerables planteos judiciales. Por ello es que se dictaron las leyes 26.372, 26.376, y eso derivó en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en mayo del año 2007, dictara el fallo rosa, que trajo claridad, que dijo claramente que cuando hubieran casos de designaciones de jueces subrogantes, se debía respetar la Constitución Nacional. Lamentablemente, el kirchnerismo con su mayoría automática en este Congreso, sancionó la ley 27.145. En esa oportunidad, los que fuimos miembros del bloque de la Unión Cívica Radical, hoy incorporados a Cambiemos, planteamos claramente que esta ley era inconstitucional, que se debía respetar la independencia de los poderes y lo que establece nuestra Constitución en cuanto a la participación de los tres poderes en la designación de los jueces, del judicial, del legislativo con el acuerdo del Senado, y del Ejecutivo con la firma del decreto por parte del Presidente de la Nación. Lamentablemente, no fuimos escuchados. Lamentablemente, en esa oportunidad se decidió avanzar sin escuchar a lo que la oposición planteaba y sin modificar ni una coma, se sancionó la ley 27.145. Y lamentablemente, llegamos a una situación que nosotros la planteamos en su momento y que es una muestra, un botón de lo que sucedió en la Justicia Federal y en la Justicia Nacional. Se llegó a designar como juez sustituto, como juez subrogante, a un secretario judicial para hacerse cargo ni más ni menos que del juzgado federal número uno de La Plata. El juzgado con competencia electoral, que todos los que estamos aquí conocemos la importancia y la trascendencia que tiene, sobre todo en ese juzgado que representa el 40% del electorado del país. Poniendo en riesgo la democracia que tanto sangre, sudor y lágrimas nos ha costado a todos los argentinos. Y no porque el doctor Laureano Durán sea secretario judicial, sino porque casualmente el Consejo de la Magistratura no había garantizado ese piso técnico que tiene que tener, no tenía acuerdo del Senado y menos aún la designación por parte de la Presidenta de la Nación. Pero también hay que decir y hay que tener en cuenta ciertas estadísticas que hoy hay en la Justicia Federal y en la Justicia Nacional. A diciembre del año 2015, Presidente, un tercio de los cargos en la Justicia Nacional y Federal estaba vacante. Hoy, paulatinamente y progresivamente, el Consejo de la Magistratura está avanzando en la tramitación de las ternas. Hoy ya no es un tercio, sino que ya es un cuarto. Hay 225 cargos vacantes de 985 cargos y esto significa que de a poco se va avanzando. Hoy hay 119 ternas elevadas, hay 30 decretos que ya están a la firma por parte del Presidente de la Nación y en el año 2016 había 9 pliegos que estaban a consideración del Senado y hoy tenemos ya 30 pliegos que están a consideración del Senado de la Nación. Por eso estamos convencidos, Presidente, que esta ley es muy importante para que no haya más jueces subrogantes sin los parámetros de selección objetiva, sin el piso técnico que garantiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y por sobre todas las cosas lo que dice el artículo 114 de la Constitución Nacional. También haciendo un análisis breve del articulado, en el artículo 1 se define la subrogancia como esta integración transitoria en los casos de licencia, suspensión, vacancia y remoción y del artículo 2, 3 y 4 en una redacción muy similar nos establece claramente cómo es el procedimiento que vuelve a estar en poder de las Cámaras Federales de cada una de las jurisdicciones para que se designe a un juez titular de la misma competencia y de la misma jurisdicción y en su defecto, si esto no es posible, de una competencia similar y de una jurisdicción cercana, siempre y cuando no registren atrasos en sus respectivos juzgados. En la medida en que esto no pueda ser cubierto de esta manera, subsidiariamente se va a elegir de la lista de conjueces que va a elaborar el Consejo de la Magistratura, que es la única actividad que puede hacer el Consejo de la Magistratura y esto es importante porque quedan delimitados los roles que tiene el Consejo de la Magistratura y que tiene las distintas Cámaras. Esa lista de conjueces sí va a estar elaborada por el Consejo de la Magistratura de la Nación garantizando ese piso técnico de acuerdo a lo que dice el artículo 8 y 9 de este proyecto de ley. En el artículo 5 y 6 nos habla de la casuística en los casos de las Cámaras Federales, de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, de la Cámara Nacional Electoral, que como este y en el resto de los casos, se le da prioridad al sorteo público para designar de entre los miembros a uno de los sustitutos. En el artículo 7 se le da una herramienta más para poder avanzar en los casos de que no se pueda designar un juez titular, en los casos de que no se pueda designar subsidiariamente a una lista de los conjueces y se le da la posibilidad de designar a un juez titular que no haya sido puesto en funciones porque ese juzgado aún no está habilitado. Y como cuarta prioridad, se puede también convocar a los magistrados jubilados en la medida en que se hayan inscrito voluntariamente y en la medida en que no hayan alcanzado los 75 años de edad. Como decía anteriormente, es muy importante el artículo 8 y 9 de esta ley que le da la facultad delimitada al Consejo de la Magistratura para elevar esta lista, para actuar en cada Cámara con postulantes que hubieran integrado las ternas enviadas al Poder Ejecutivo en los 3 años posteriores a la sanción de esta ley y que hayan obtenido el 50% en el concurso de antecedentes. Obviamente, todo esto con el acuerdo posterior del Senado de estas listas que van a ser entre 10 miembros y 30 miembros que va a estar en cada una de las Cámaras Federales y Nacionales de este país. Mediante el artículo 10, nos dice cuáles casos no van a poder integrar estas listas que son los magistrados titulares suspendidos, los que hubieran participado en la última dictadura militar, los que hubieran estado procesados. En el artículo 11, nos establece muy claramente la retribución que tienen los jueces subrogantes, que es de un tercio de la que perciben los juicios titulares. Mediante el artículo 12, establece el mismo régimen disciplinario para los jueces titulares que para los subrogantes. En el artículo 13, se establece muy claramente la duración que tiene la subrogancia, que es de un año, prorrogable por un año más en la medida en que esté debidamente justificada. Y en el artículo 14, algo muy importante, se sanciona con la nulidad absoluta para los casos de los jueces subrogantes que hayan sido designados en los juzgados que aún no hayan tenido un juez titular. Porque eso es discrecional y para eso tiene que haber un juez titular. Por eso, señor Presidente, llegamos a la conclusión que esta es una ley muy necesaria para el país, muy necesaria para la independencia de los poderes y absolutamente necesaria porque estamos dando un cumplimiento, no solamente a una deuda que tiene este Congreso, sino que estamos cumpliendo una sentencia judicial porque la Corte Suprema en el caso Uriarte fijó el plazo de 90 días, el 4 de noviembre del año 2015 para que este Congreso de la Nación sancione una nueva ley que es esta que hoy vamos a sancionar de acuerdo a los parámetros que establece la Constitución Nacional. Por eso, Presidente, para finalizar y teniendo en cuenta la caracterización que tiene la justicia que es el medio, la balanza de estar en una posición donde hay controversia, que está personificada también con la espada que implica la posibilidad de hacer cumplir una decisión, pero también con la venda en los ojos, es lo que hoy estamos buscando con esta ley y que estamos absolutamente convencidos que lo vamos a lograr. Es buscar imparcialidad, independencia y cumplir con esta Constitución Nacional. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.